Preciso aclarar a la opinión pública que la información inicial que fuere difundida por diferentes autoridades del ejército obedeció a los antecedentes que entregó el personal que se encontraba a cargo del periodo de instrucción. Sin embargo, es doloroso constatar que la información preliminar entregada adoleció de falta de precisión y ello llevó a las diferentes contradicciones que han sido de público conocimiento. Materia que seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió. El intenso trabajo que he llevado acá en estos días me ha dejado una duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción del cumplimiento de los protocolos de régimen interno y protocolos sanitarios y de comprobarse a través de las investigaciones deberán asumirse las responsabilidades que se determinen. Al respecto, hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona. Las investigaciones en curso determinarán si el soldado Franco Vargas, que en paz descanse, debió o no haber marchado de acuerdo a los protocolos de instrucción y de salud. Hubo falta de diligencia y omisiones para pesquisar adecuadamente y en un tiempo prudente falsedades y tergiversaciones que conducen a la responsabilidad de mando de las máximas autoridades de la zona. Por lo anterior, he resuelto relevar del mando al comandante de la brigada Guamachuco y al comandante en jefe de la sexta división de ejército y proponer su retiro de la institución por su responsabilidad de mando al presidente de la república.